Ya estamos de regreso, buenos días contigo, y bueno, ya la está usted viendo en pantalla. Esta mañana de martes recibimos a mi querida Mar Santos. Bienvenida como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Oye, Mar, platícanos, estamos hablando ahorita fuera del aire, acerca de la diferencia entre cuando uno está cansado o trae falta de energía, o sea que muchas veces lo asociamos como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Así es. Cuando andas cansado que cuando andas con falta de energía, ¿cuál es la diferencia y cómo podemos, ahora sí que, combatir este o mejorar este estado, ¿no? Así es, pues muchas personas andan agotadas, cansadas y no saben por qué. Nada más dices, ay, me siento cansado, me siento agotado, pero ni idea. La diferencia de estar bajo de energía tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Entonces, te duele la cabeza, no te puedes concentrar, no es productivo en tu trabajo. Andas como apachurrado. Sí, y tu estado anímico también está bajo. Entonces, eres propenso también a enfermedades y pues ahí lo que falta es alimentación. Eso es por la falta de alimentación. Sí, está bajo de energía y el cansancio está, este, el cansancio tiene que ver con el sueño, con dormir. Ok. Tú si estás cansado, vas, te duermes, te refrescas, te sientes bien, pero el otro no es con alimentación, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces. La baja de energía es totalmente alimentación. Ah, sí. Pero si tú te encuentras cansado. Vete a dormir. Es falta de sueño. Sí, es que esa parte de dormir es súper importante porque. Y parece que no le damos importancia. Porque muchas personas dicen es que necesito comer, necesito, pues lo que necesitas es dormir. Ok, ok. Sí, y lo otro sí necesitamos alimentos que nos den energía y yo hoy les vengo a hablar de siete alimentos que podemos integrar, que nos van a traer mucha energía y nos van a ayudar también a niños y adultos. Ok, y bueno, ¿cuáles serían esos siete alimentos o uno primero? Bueno, vamos a empezar con el plátano. El plátano, muchas personas piensan que engorda, pero no engorda. Podemos comer medio plátano e inmediatamente sentimos ese elevar nuestra energía. Sientes la energía con el plátano. Así es, por todo el potasio, todo el azúcar y es maravilloso. Ya sea así de manera directa o en licuado, ¿no? Así es. A ver, entonces a mí me encanta y yo siempre viajo con un plátano porque necesito de repente sacar algo de mi bolsillo y es algo muy práctico. Ok, bueno, ok. El plátano, ¿cuál sería el otro? Palomeado. Ajá. Ahí lo tenemos, aumenta los niveles de energía el plátano. Bueno, y luego lo que sigue es tomar agua, también eso te va a ayudar a hidratarte, somos 60%, somos de peso de esa agua y es esencial para la vida, entonces necesitamos estar tomándola constantemente. Cuando nos deshidratamos es cuando viene otra vez el que sentirnos el bajón. ¿Y cuánto es lo recomendable de tomar agua al día? Porque yo he escuchado que dicen dos litros de agua o hay otras personas que dicen no, puedes tomar tres litros de agua o hasta cuatro. Un litro y medio es lo recomendable, pero hay gente que se lo toma todo de jalón, hay que irlo tomando durante el día. ¿Y qué pasa si tomas más de, no sé, cuatro litros al día o cinco litros? No es necesario, también tenemos sales y minerales y pues también no. Digo, pero tampoco te afecta. Sí, un poquito, sí, yo mi recomendación es un litro y medio. Litro y medio es lo máximo. Y si quieres más hidratarte, pues podemos recurrir a un té también. Ok, ok, ok. Muy bien. Bueno, y el número tres es el café. El café. El café nos va a traer también un estímulo inmediato. Claro, sí, sí, sí. Pero ahí hablábamos ahorita del cansancio, mucha gente cansada toma café, ¿verdad? Pero está cansada y lo que necesita es dormir. Una vez que duermes tienes toda la energía. Y el café no te sirve para dormir. Pero es un buen estímulo que también nos va a tener concentración alerta. Claro. Mi recomendación también es integrar lo que es el té. El té verde también trae mucha energía, la teína hace que tiene un efecto que nos hace estar bien, pero también pues aporta todos los antioxidantes para estar también saludable. Oye, el chocolate también, perdóname, el chocolate bebible también pudiera ser recomendado. Sí, ahorita vamos a... ¿Cómo diferenciar cuando es cansancio y cuando es falta de energía? ¿Cómo saberlo? Cuando te duele la cabeza, cuando no te puedes concentrar, cuando estás como que ese es bajo de energía. Ok. Y tiene que ver con alimentación. Ok, muy bien. Y hay que comer tres, cuatro, cinco veces al día. No, una vez al día como un amigo de nosotros. Un conocido, ¿verdad? Un conocido. Qué bárbaro. Este conocido, saludos. Sí, lo que pasa es que hay que organizarse. Muchas veces es por las prisas que dices tú, nada más comes, pero si es necesario. Te va a dar mucha energía el que estés comiendo durante el día varias veces. Entonces, hay un alimento muy bueno que es el camote. El camote es súper fácil de digerir, tiene muchos nutrientes y, bueno, pues es también mucha fibra y es también algo que nos va a traer mucha energía durante el día. Ese es el número cuatro. El camote. Y si es de Puebla, mejor. El camote poblano. Ese tiene mucho azúcar. Ah, bueno. Ese me antojó de los dulces que venden, sí. Bueno, y uno de mis favoritos es las naranjas. La naranja tiene vitamina C, súper refrescante, tiene fibra. Esas sí pueden ser las de Montemorelos. Esas pueden ser las de Montemorelos. Eso sí, son deliciosos. Y necesitamos una, nos trae, a mí me da mucha alegría comer naranjas, me encanta. Te pone de buen humor. De buen humor y tu estado de ánimo. Y aparte son deliciosos. Y bueno, pues sí, el chocolate. Pero aquí estamos hablando de un chocolate que tenga un 70% de cacao. Ok. Y este también es un estimulante buenísimo con muchos antioxidantes que también venden unos como cacao nips que lo puedes poner en tus licuados, en tu cereal y es buenísimo. Esos chocolates sí es fácil conseguirlos como en el súper o en tiendas de conveniencia. Sí, sí. Y tu estado de ánimo inmediatamente. También cambia. Oye, pues nos has dado cinco hasta ahorita, ¿no? Cinco. Seis. Seis. Ya nada más falta uno. Sí. Y el último es algo que también se lo recomiendo a los niños y también hay que, este, de repente es algo muy práctico que es la crema de maní. Ok. Sí. Que es, este, la crema de cacahuate. Esto también lo podemos, este, comer sin sal, este, los cacahuates. Sí, sí, sí. También nos da mucha energía, tiene, este, altos niveles de proteína y también nos va a ayudar a estar, este, activos. Sí, así es. Con energía, sí, para no dar apachurrados. Mi querida Mar, ¿dónde te puede localizar la gente que quiera, no sé, alguna consulta, alguna asesoría más particular o personalizada? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, redes sociales, Marsantos Nutrición, Instagram y también en mi página. Excelente. Ahí está. Pues ya lo sabe, ya conocimos hoy siete alimentos. Ya, esperemos que hayan anotado todo, ¿no? Ojalá que sí. Si no, pues vayan a las redes sociales de Marsantos para que. Anótalo, por favor. Al compañerito este que tenemos que no come bien. Nomás come una vez al día. Qué bárbaro, ¿eh? Me quería llamar mucho respetar con nosotros. Te esperamos la próxima semana y nosotros, mi querido José Juan, nos vamos del otro lado del estudio. Así es, vámonos del otro lado porque ya, ya, ya se acabó. Ya llegó el despedido. Vámonos. ¿Ya, ya qué? Ya, ya qué. Oigan, ya estamos a punto de acabar buenos días contigo, pero bien contentos y bien gustosos de la gente que nos acompañó el día de hoy. Digo que ayer fue también el día del veterinario, gracias a toda la gente que estuvo felicitando al doctor Mario Guzmán. Y bueno, nosotros contentos y agradecidos, ¿verdad, Sofís? Muy contentos y muy agradecidos exactamente a mi querido Mikey. Y pues pasó muy rápido este programa. ¿Cómo que Mikey? ¿Soy Mikey? Mikey. Mikey, eso soy yo. Ah, ya, 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 sí, ya, perdón, Mikey. Mikey, sí. Oye, pero sí se pasó muy rápido. Sí, bueno, es que cuando uno disfruta lo que hace, la verdad es que el tiempo pasa volando. Y aquí en Buenos Días Contigo nos la pasamos de maravilla, trabajando con todo el gusto para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos. Oye, hay gente que nos está viendo de diferentes partes del estado. Así es. Nos ven mucho en el sur del estado. ¿En el sur del estado? Sí. En el sur del estado. Por allá por el sur y por el norte y por todos lados. El norte es aquí. No, el norte es más al norte del estado. No, más al norte todavía. Bueno, China está hacia el otro lado, pero en Anáhuac, en Sabinas, en Cerralbo. En Cadereyta. En Cadereyta, que está más allá, al centro del estado. Pero la gente del sur, Montemorelos, Linares, Villa de Santiago, el cercado Santiago de Nuevo León. Cómo no, un saludo para todos. Sí, qué padre. Yo fui y me traje un panecito de elote porque de verdad tenía mucho antojo. Esas vendimias en los cabazos, me imagino. Sí, sí, sí. No, qué ricura. Qué rico. El pan de elote, el elote preparado así con la mazorca. La desfusada fuimos, antes de que iniciara la pandemia fuimos, estaba delicioso con el chilito. El queso, el chilito. Ya se me antojo. La mantequilla y la mostaza y la mayona. Ay, no. Qué delito. Qué delicia. Mostaza. ¿Le echas mostaza, rogata? No, 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 mostaza no. No, quise decir crema, 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 crema. No, mostaza no. Yo estaba pensando. Oigan, pero bueno, ya ve que ya abrieron todos los centros comerciales y ya está, se está, poco a poco esto se está, ¿cómo se dice? Reactivando, reactivando, regresando la normalidad. Hágalo con cuidado, porte el cubrebocas, ya sabe que siempre le hacemos la mejor, la sana distancia, el gel antibacterial. Y bueno, nosotros nos vemos el día de mañana completamente en vivo, bien contentos, bien gustosos, Roberto. Así es. Mi querido Mike, fue un placer, como siempre. Igualmente. Mi querido Josefán. Gracias, gracias a todas las personas por vernos. Hoy sí nos venimos a Twitch, ¿vieron? Mismo color, mismo outfit. Uy, pues perdón. Disculpen. ¿Nos puedo hacer para acá? Disculpen. Gracias. Ahora sí, Sofía, vamos a despedir el programa nosotros. Sí. Gracias por vernos. Nos vemos el día de mañana. Bueno, esto fue, buenos días. Conmigo. Quédense con la programación del 53. Pásalo bien. Chau. Chau. ¡Suscríbete!